Bueno ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online y llegó el momento de la entrevista ese momento que todos están esperando porque es cuando traemos conocimiento que está fresco conocimiento de expertos, conocimiento que probablemente es lo que estás esperando y que te va a caer como anillo al dedo porque ahora sí que cuando el alumno está preparado el maestro aparece y por eso estas entrevistas, yo estoy seguro que cada semana algo les cae algo aprenden y esta semana no va a ser la excepción. Tenemos un invitado muy especial su nombre es Zahid Torres y es un emprendedor digital así que literal como se llama el programa Emprendiendo Online, bueno él es un emprendedor digital que ya tiene un rato en este tipo de proyectos tiene ya proyectos con más de un millón de seguidores, tiene una cuenta personal que actualmente tiene más de 10 mil seguidores en Instagram y pues bueno básicamente él es especialista en la creación y venta de infoproductos, es decir la pura médula de lo que es vender y generar ahora sí que dinero en internet, entonces por eso lo quise invitar porque yo creo que hoy en día una de las cosas que más le está costando trabajo a las personas es aprender a cambiar o no a cambiar sino a incorporar todas las herramientas del marketing digital a su marketing tradicional entonces hay muchas personas que tienen negocios exitosos, a lo mejor tú que me estás escuchando en este momento y que dices es que se me está cayendo todo y no sé cómo hacerle para poderlo replicar en línea y bueno pues para eso está el día de hoy con nosotros Zahid Torres que nos va a compartir de sus cinco tips para poder vender en línea Zahid bienvenido al programa gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Edgar, un gusto saludarlos, bueno desde acá los saluda Zahid Torres desde el bello Puerto de Acapulco, un gusto compartir con todos ustedes en este espacio espero aportar lo máximo por ahí compartirles muchísimo valor para que ustedes apliquen y repliquen vueltos en cualquier proyecto que tengan que quieren llevar a lo digital o si ya comenzaron en este en este mundo digital bueno puedan seguir avanzando. Oye Zahid, a mí me gusta siempre empezar casi casi desde chiquito va a decir por ejemplo tú siempre trajiste o sea estás muy joven 30 años según me comentabas y y pues bueno ya tienes un rato en esto estás trabajando y siempre has tenido el gusanito del emprendimiento o fue algo que cae que llegó a ti por casualidad como es que empiezas tú en todo esto Ok Edgar, sí, yo creo que sí, ya nací con ese debutamiento porque desde chico realmente no me creí con nadie en el mundo tradicional todo, pues creciendo únicamente con mi madre, mis padres se separaron y mis hermanos nada más, realmente en ese momento pues yo no tenía una figura o un ejemplo de emprendimiento pero yo creo que nació a raíz de que siempre he sido alguien que busca como que las cosas más allá o sea todo lo que es como que el sistema o lo que seguimos siempre como que me pregunto cosas de fuera o sea acá afuera qué hay, por qué, o sea por qué nada más trabajar, por qué esto entonces era muy así de autopreguntarme y toda esa filosofía que fui desarrollando fue lo que me hizo como que salirme siempre de las burbujas, o sea salirme de lo que era tradicional y fue ahí cuando fui descubriendo cosas y siempre desde chico he sido cosas, me han llamado las cosas de misterio, de historia, cosas que información que normalmente pues no comparto de la gente común, entonces traía yo ya esa parte ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento si le puedes llamar así? ¿A qué edad y cómo empezaste? Sí, pues bueno, todo empezó, yo estudié una carrera normal de profesión, estoy abogado, tengo mi cédula, mi título, todo ejercí la carrera como por cinco años, porque terminé como a los 22 y la ejercí como hasta los 26 con unos cuatro años aproximadamente, ahí fue cuando hice la transición a digitalizarme totalmente pero en esta parte, pues bueno, yo estudié algo por mera influencia, o sea, no estudié algo porque realmente me gustara cuando eres joven normalmente pasa mucho esa parte, no es desconfundido y si tienes a alguien o un familiar que es eso a veces quieres estudiar lo mismo, pero no te das cuenta realmente que puede ser algo que te apasiona Entonces, en esa parte mi primer negocio sí fue un negocio meramente físico, que bueno, desde chico empecé que vender cosas, vendía comida en la calle, probaba un montón de cosas pero ahí fue cuando ya emprendí un poco más formal, invertí todo, empleo para invertir y tuve un despacho, como lo llamamos en México, de servicios legales que inicié con unos familiares y pues bueno, al principio me hubieran emocionado, ¿no? mis propios clientes pero la realidad es que cuando enfrentas al negocio físico te das cuenta de que muchas cosas que no te preparas para ello pues a pesar de que yo ya había leído un poco de emprendimiento en libros, pues creer algo ya, ¿no? sabes que lo que son las ventas, ¿no? la generación de clientes constante, porque si no el negocio, pues se viene para abajo ese fue mi primer emprendimiento realmente físico, que dije más formal, porque antes te digo, había probado vender cosas en la calle de todo, o sea, hacía de todo, intercambiaba cosas, un día hice gorra, las que nunca vendí ninguna y bueno, hice un montón de cosas tú le metías a todo, decías, tú traías ahora sí que el gusanito, como decimos, del emprendimiento, de estarte moviendo de generar negocio, y entonces ahora sí que empiezas con esto de ahora sí tener tu propio despacho muy joven y te topaste con ese que dices, ese es el que consideras tú el que para ti fue el reto más grande al empezar a emprender, que el decir, oye, ahora hay que conseguir clientes, eso fue lo más difícil para ti o qué fue lo más difícil Sí, esa parte realmente fue lo que me hizo como que reinventarme, me hizo aprender, porque la realidad es que yo pues quería sostenerme a eso, ¿no? por ideas también de personas cercanas, de que me habían dicho, pues bueno, ya estudiaste eso ¿no? para que vas a buscar otras cosas y bueno, lo que comúnmente influencian las personas que tenemos muy cercanas nosotros normal, todos y a veces todos nos dejamos llevar por ese consejo, su influencia, ¿no? porque de alguna otra forma las otras personas no ven lo que tú ves, yo en ese lapso cuando ya dije quiero emprender, empecé también a buscar pues por internet y todo este tema, ¿no? del emprendimiento, empecé a aprender un poquito más por ahí, a mí me, pues que me nació, podría decirte que, o sea, fue una, algo que quise hacer un hobby, o sea, dije ya había visto ya algunas páginas que normalmente compartían cosas emotivas, te alientaban a aprender y todo esto y dije, ah, quiero crear una página igual en Facebook y creé una página, pero yo no sabía el potencial que pues podía haber detrás de internet o redes sociales, desconocía totalmente eso, ¿no? yo simplemente lo hice por querer subir mensajes positivos fue que comienzo algo y yo le denomino voluntad inquebrantable porque, que me hice una página de Facebook primero y la llamé voluntad inquebrantable porque para mí era como algo simbólico de lo que un emprendedor necesitaba para llegar a donde quería, ¿sí? de cualquier objetivo, o sea, necesitaba esa voluntad de hierro para ir superando entonces fue como un normal, que también hay que ver de repente así como muy ligado a los negocios pero yo de alguna u otra forma las relaciones con la palabra, ¿no? entonces inicio en mi página compartiendo cosas positivas y ahí veo que existe Instagram, me abro una cuenta de Instagram y bueno, era todo como que un hobby, ¿no? nada más querer explorar en ese lato, cuando tenía el negocio, pues obviamente los primeros meses normal de ahí no empezó ahí nada bien clientes no pagaban, las deudas crecían, los gastos, o sea, pagar, no tenía empleados o alguien que nos ayudaba, pero pagar renta, pagar servicios o sea, empiezas a ver toda la realidad de lo que es un negocio y mantener un negocio físico entonces todo ese tema me llevó realmente a un momento de desesperación y decir, ¿cómo vendo? o sea, ¿cómo tengo más clientes? ¿cómo le hacen? o sea, porque aparte, como dices, era muy joven y yo sí me presentaba a la gente pero activamente me decían, no, eres un chamaco, ¿no? o sea, buscaban gente grande, sobre todo para este rubro o este tipo de servicios que, por ejemplo, son contadores, normalmente contadores, abogados la gente se va un poco más por personas más maduras, con experiencia, según, ¿no? más colmillo, como le decimos acá entonces era esa parte muy, muy frustrante para mí el no poder acceder a esos clientes y no sabía cómo yo y bueno, es como que sí fue lo más duro o sea, no tener clientes y empezar a tener deudas y pagos y pagos y sin ingresos y mientras pasaba eso, tú ya estabas con tu página de Facebook de Voluntad Inquebrantable ¿Así es? Sí, ahí comencé todo, pero ahí fue cuando esa misma presión esos mismos momentos duros, pues me llevaron a buscar o sea, a buscar cómo podemos vender más y fue que fui descubriendo que había, pues, como tal la forma de estudiar marketing digital en línea de entender los procesos de ventas y por ahí, este, recuerdo que la primera vez que me capacitaste informalmente donde fue ya un antes y después fue que yo ya, como comencé en Instagram a dar cuenta y en Facebook cuando estaban muy, los algoritmos muy libres entonces crecías muy rápido empecé a conocer amigos que también hacían, que tenían sus páginas compartíamos y pues comenzamos a crecer, ¿no? no tanto, pero pues 30.000 seguidores ya tenía y por acá 50.000 y ya era cierta forma, de alguna forma, alguna influencia digital yo no me mostraba, obviamente, porque pues me daba pena, ¿no? yo decía, pues este proyecto lo hice nada más para compartir algo positivo no me imaginaba todo el potencial ahí fue cuando me enteré de un concurso prácticamente del instituto de Jürgen Klaring que se llama Vialab en el que querían ellos en el que querían ellos pues compartir por medio de otras cuentas un proyecto entonces yo gano, bueno, soy de los que gana una beca digital y ahí entiendo y me meto al mundo del marketing digital y las ventas y fue un antes y un después o sea, prácticamente ya en ese momento es, o sea cuando tú descubres a Jürgen Klaring bueno, ya desde antes dices que ya traías 30.000 seguidores pues no es nada malo, ¿va? o sea, es bastante prometedor, diría yo y después de eso es donde entras con Jürgen Klaring a entender realmente todo el negocio del marketing digital y es lo que te cambia a ti, Lani Sí fue la... Sí Entonces, yo creo que lo que... la parte muy interesante, Zahid, es ¿y qué? ¿por qué te cambió eso la vida? ¿sería lo primero? ¿y qué fue lo que te llevó a dar el paso a lo que siguió que pudías llegar a tener en esas redes más de un millón de seguidores en todas tus redes y pues ya convertirte en un experto, ¿verdad? en la creación y comercialización de productos pero eso no lo compartes después del corte nada más si alguien no termina de ver la entrevista en este momento ¿en dónde te puede buscar en redes sociales para ponerse en contacto contigo? Ah, pueden encontrarme en Instagram como arroba soy Zahid Torres en Facebook Zahid Torres oficial en la página de Facebook o igual Zahid Torres con igual está mi perfil, mi página de Facebook la van a encontrar por mi foto si me la van a reconocer en YouTube como Zahid Torres Marketing pero igual creo que es un poco dar más rápido con Instagram si me encuentran ahí listo ahí tengo pues ligada mis redes sociales y todo sin problema por ahí pueden contactarme Perfecto bueno pues mira entonces no se vayan porque regresando nos va a decir cómo pasó ese brinco tan grande de más o menos llevarla y tener unos 30 mil seguidores allá más arriba del millón y convertirse en experto y pero si alguien por algo no puede terminar de verla pues ya saben vaya y mándele a Zahid un mensaje en su Instagram para que sigan en contacto vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Emprenda Online ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online y estamos platicando con Zahid Torres quien es experto en marketing digital en la creación y comercialización de productos digitales nos platicaba antes del corte de su historia cómo empieza de que él es abogado de profesión empieza con su primer emprendimiento su despacho se topa con la triste realidad que los que le llegaban a pedir pues ahora sí que trabajo no trabajo sino a pedirle sus servicios lo veían y él muy joven y le decía no se me hace que estoy buscando a alguien más 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 maduro o con más experiencia vamos a llamarlo de alguna manera y eso pues lo llena de frustración dice o sea es que pues me pongo a buscar a ver cómo hacerle para generar más clientes empiezo por lo mismo a crear un proyecto que se llama Voluntad Inquebratable ¿verdad? pues para poderle meter ganas y compartir ese conocimiento que me estaba nutriendo como emprendedor y hasta que llega a un concurso que hace Jürgen Klarik que es especialista en ventas neuroventas y cuanta cosa un referente muy grande en el marketing digital y en el mundo en línea y dice que gana un concurso y que en ese momento es donde realmente entiende todo entonces bueno ¿cómo es que eso te cambia la vida cuando entras ahí al concurso de Vialab con Jürgen Klarik y ¿por qué hay un antes y después contigo? ok bueno en esta parte cuando ya pues puedo hacer era una beca de seis meses por compartir o apoyar en cierto documental o proyecto que él estaba compartiendo simplemente dar como referencia al proyecto cuando entro pues bueno yo tenía acceso nada más a tres certificados máximo tenía que elegir entre todo obviamente me fui a ventas y marketing porque era digo no es lo que quiero porque había de todo ahí en esa academia digital aparte de neuroventas o sea cosas políticas inmobiliarias todo tipo de marketing yo dije no pues voy a lo digital quiero entender cómo es esto ya tengo algo ya me di cuenta que esto funciona y por ahí yo todavía mantenía la idea de que quería conservar mi negocio mi negocio duró un año y medio hasta que de plano pues ya no no me daba más que números rojos entonces yo me aferraba a esa idea y el por qué marco una tienda después porque me di cuenta del potencial de internet y me di cuenta que internet era una forma de crear un negocio a nivel mundial algo que te permitiera vender entonces cuando dije wow o sea puedo vender o sea yo he creado algo esto que yo hice o sea mucha gente lo quiere aprender entonces pues comienzo ese cambio porque prácticamente es quitarme una venda de los ojos y decir oye estoy aferrándome a algo que tal vez no es para mí me gusta me estresa cuando no me daba cuenta que se me pasaban las horas estudiando marketing digital o sea era divertido para mí era fascinante de hecho alguien me decía alguien muy cercano pues me decía mira es que si no te va a ir bien en tu negocio porque pues tú le dedicas más tiempo a lo otro o sea te la pasas ahí en redes sociales compartiendo esto el otro entonces no te va a ir nunca bien o decides o eso o aquello y cuando me hicieron esa pues pregunta prácticamente yo dije no esto me encanta o sea oye y a ver una pregunta ahí específicamente cuando tú número uno es por qué empiezas siendo tan joven en leyes por qué empiezas con tu propio despacho en lugar de buscar trabajo como pues el método tradicional y número dos cuando estás pues ahora sí que a punto de quebrar y todo por qué decir oye pues voy a buscar chamba en algún lado ah digo obviamente pues en los despachos todo lo demás pues se puede conseguir trabajo qué es lo que te lleva a siempre seguir como que con esa parte del emprendimiento ok ahora sí yo creo que aquí a lo mejor omití esa parte sí cuando recién salí sí adquirí práctica un año un año y unos meses parece que en una empresa que fue la primera donde trabajé pero qué pasa yo simplemente era o sea de que algo aprendía y ya quería ir a hacerlo entonces o sea aprendí unos meses o sea cómo era el negocio de vender servicios legales entonces ya ahora voy a montar lo mío entonces de por si era como algo mío de que yo no podía estar en un trabajo más de 10 meses para que lo máximo que oraba era un año guau era sorprendente porque cambiaba de un lugar a otro una siempre era por los pagos otra opción porque no de alguna otra forma no encajaba con la parte de cómo pues trabajaba o sea el sistema horario todo eso yo siempre he sido de que vamos a hacer cosas en la madrugada muy temprano era diferente pues era muy creativo en esta parte entonces yo en ese momento no lo detectaba pero yo no encajaba tu espíritu emprendedor fue el que te llevó a decir yo no soy una de esas personas que va a tener un horario fijo de 8 a 5 y se acabó no o sea tú siempre traes ese no pues este está es que quien lo trae lo trae y hay gente que lo adquirimos después de un poco de tiempo verdad yo si estuve como 15 años como empleado y todavía después combinaba como empleado e independiente y ahorita bueno pues ya completamente independiente entonces se me hace muy interesante y entonces empiezas a estudiar con Jürgen Klarik y cómo das el brinco ahora sí que qué pasa después de eso ok bueno para resumirte también bien la historia pues bueno yo trabajé por un tiempo ahí quise emprender hice pues jugar al emprendedor real que me di cuenta cuando la verdad realmente o sea es muy duro o sea mantener el negocio todo eso o sea este retador podría decirse en esto cuando descubro lo de marketing digital entonces digo no pues me tengo que dedicar a esto o sea está buenísimo ya acá pues ya no la como quien dice ya no la hacía no me daban los números o sea y sí en ese momento obviamente era una crisis total y sí tuve que para sostenernos para comer prácticamente tuve que buscar un empleo el cual duró 10 meses nada más antes de emprender sí estuve como en varios lugares así de 3-4 meses me salía otro y todo pero sí seguía constante porque de alguna otra forma yo decía quiero este quiero este pues o sea la realidad era que eran tiempos muy difíciles yo en ese tiempo mi madre de alguna forma me ayudaba para mí era también pues vergonzoso o sea era una parte en la que este en la que no era nada satisfactorio para mí ya pues concluyendo unos estudios una carrera y seguir pues de alguna otra forma pidiéndole ayuda a mi madre a mis hermanos pues de ese en con una forma resolver mis problemas oye Zahid pero en ese momento que tuviste que cerrar tu negocio y que tuviste que buscar un empleo ¿cuál fue el tipo de empleo que tuviste que buscar o a cuál tuviste que meterte? sí listo pues bueno Horacio y en esa parte siempre todos mis empleos por idea de que era lo que había estudiado y pues bueno de alguna otra forma ya tenía cierto currículo eran siempre empleos relacionados a servicios legales y auxiliando a otros o encargándome de ciertas carteras o ciertos servicios el último fue un despacho que recuperaba créditos de Infonavit acá en México bueno si nos escuchan de otro lado pues es una institución pues que se encarga de dar crédito a los trabajadores para adquirir tu casa entonces ahí este entonces tuviste la parte legal todo el tiempo y luego ¿cómo brincas a estar en la parte digital? o sea ya estudiaste con Jurgen Klarik entonces ¿qué sigue? de ahí pues digo prácticamente lo hice en ese momento por la por la porque no encontraba otra ya había descubierto pero no me da el mensaje entonces pues tuve que buscar ese empleo ¿no? yo con todo en ese momento todo el desánimo de crecer de que quería emprender ya lo había logrado y era como un retroceso pero pues al último no me di cuenta que era una parte de este crecimiento ¿no? entonces cuando regreso acá pues empecé seguí estudiando o sea lo que yo ganaba seguí invirtiéndome seguí preparando con más gente invertía invertía en educación digital y fui aprendiendo más y más y más como seguía creciendo seguía teniendo más alcance más exposición entonces ahí dije lo que fue antes y un después fue que realmente cuando alguien me me contactó también un productor que ha escrito un libro de acá de México de Inglaterra especialmente me dijo mira pues tienes muy buenos seguidores en redes sociales yo he creado un ebook digital ¿qué te parece si lo promocionas y te vas a ganar tanto de comisión y esto y yo dije pues sí listo ¿qué tengo que hacer? pero yo no sé nada de o sea ahí yo no conocía sabía ya que se podía vender pero no cómo exactamente porque en lo que me venía preparando no era como que muy este era todas las opciones que tenías para monetizar pero no todavía no había cursos específicos donde te dijera mira vende así y así o sea yo había intentado vender y nunca había logrado vender al menos que en mi comunidad una vez la logré monetizar con temas de espacios publicitarios ahí fue donde recibí los primeros 10 dólares 20 dólares y que dije ah pues bueno me da algo la página ¿no? de guisa algo pero obviamente no era lo suficiente para para mantenerte y entonces ¿cómo le haces para dar ese brinco? pero bueno mira yo creo que eso me lo compartes en el siguiente bloque porque ya nos vamos a ir a un corte comercial y nos dices y nos dices ¿cómo le haces para dar el brinco ahora sí ya para empezar a vender en línea y para que le compartas a todos los que nos están escuchando ¿cuáles son esos tips que a ti te han funcionado y que te ayudaron ahora sí que a poderte sostener ya al estar vendiendo de forma pues independiente ¿verdad? y a puros productos digitales pero antes también Zahid ¿en dónde te puede buscar la gente si quiere ponerse en contacto contigo? en Instagram me encuentran como arroba soy Zahid Torres en YouTube con mi canal me encuentran en Zahid Torres Marketer y en Facebook también me encuentran como Zahid Torres mi página de Facebook pues bueno el usuario completo Zahid Torres oficial porque pues hay muchas personas con ese nombre así me pueden encontrar en Facebook en Instagram y en YouTube bueno mándenle un mensaje a Zahid díganle que lo escucharon aquí en Emprenda Online y pues también para que les diga aprendan de él estos tips porque tiene muy buen material en su página por eso lo invité aquí al programa entonces si lo siguen estoy seguro que les va a ayudar bastante vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Emprenda Online ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online estamos platicando con Zahid Torres quien es experto en la creación y comercialización de productos digitales él nos platicaba en el último corte sobre pues todo todo su trayecto a volverse un experto él es abogado de profesión creó un despacho y quebró después tuvo que buscar empleo y empezar a trabajar y con el dinero que ganó empezó a invertirlo en sí mismo la gente gana dinero y lo gasta en otras cosas él dijo no yo voy a invertir pero en mí y así invirtió en su capacitación y de ahí sale pues ahora sí que a donde está hoy en día entonces nos platicabas Zahid cómo le hizo cuando llegó la primera persona que le dice oye Zahid veo que tienes muchos seguidores ayúdame a venderme un ebook y dijo pues no estoy tan no soy experto en eso pero qué fue lo que sucedió cómo le hiciste para aprovechar esa oportunidad Zahid bueno pues listo en ese momento pues podría decir que fue un intercambio nos hicimos grandes amigos todavía seguimos él pues ya tiene negocios físicos siempre estuvo trabajando en negocios físicos pero bueno creó un libro de cómo crear un modelo en el negocio se introdujo al tema digital pero pues de alguna otra forma él no tenía la audiencia yo la tenía y él tenía el conocimiento entonces fue como un intercambio Zahid pues hagamos esto mira tienes que hacerlo así ayúdame a contactar también con otras personas que tengan como tú como vendedores y fue ahí donde comienzan entonces empecé a tener los primeros ingresos la verdad la primera venta de un producto digital fue la inolvidable me acuerdo estaba en el baño literal y llegaron la notificación 10 dólares y dije guau y yo no estaba ni presente o sea ya nada más había publicado algo y esto vendió solo o sea puede ser que solo pues porque yo no o sea el trabajo lo hice una página y todo ¿no? simplemente una publicación y dije guau o sea lo vi como literalmente pues sencillo una forma más inteligente de generar ingresos y dije pues o sea ¿qué pasa si hago 20, 30 dólares en un día 50? o sea es lo que me gano ¿qué plataforma utilizaste para esa primera venta si se puede saber ¿qué plataforma fue la que utilizaste para esa primera venta? ok se llama Hotmart la plataforma fue la que fue con la con la que tuve resultados y me quedé porque probé un montón de plataformas antes pero no era las plataformas como tal era el que yo no sabía exactamente cómo hacerlo y también no tenía la mentalidad ni la dedicación exacta adecuada no sabía el cómo el paso a paso cuando comencé a aprender esto ok y entonces empezaste ahí cuando te preguntaste oye ¿qué pasará si puedo vender en lugar de nada más 10, 20, 30 y cómo cómo te conviertes ahora sí cómo sigues a partir de ese momento ok ahí fue el cambio la transición porque en ese momento fueron llegando pues tuve más ventas más recurrentes la primera vez pues generé mis primeros 200, 300 dólares al mes que prácticamente era mi sueldo que eran 350 dólares 7 mil pesos mexicanos ya yo los había logrado generar y dije no o sea sí puedo o sea sí puedo hacer esa transición porque ahora sí era de que no voy a dejar a los locos mi trabajo porque antes sí lo hice y me di la realidad que pues bueno ya después mantenerse por su cuenta pues es muy muy complicado al inicio pero ahora puede decir que era la segunda revancha contra el emprendimiento ahora de manera más inteligente digital y ya es una transición o un cambio mucho más más inteligente entonces cuando yo empiezo a tener estos resultados resulta que todo empezó a cambiar o sea no fue mágico porque realmente te dije como te comenté empecé a prepararme me acerqué también con una persona que me preparé mucho en el tema mental invertí con él mentorías y todo y eso fue como que un cambio mucho más grande porque cuando entendí que muchas partes me detenían eran mentales muchos procesos de anclajes de pensamientos de pasado de sanar cosas era lo que me mantenía ahí cuando comencé con este trabajo mental interior o sea de nuevo más al interior fue que empezaron a suceder las cosas muchas personas me empezaron a escribir oye me gusta lo que haces y todo ayúdame con mis redes ayúdame quiero hacer esto y fue cuando lo mismo que yo sabía lo comencé a crear en un servicio y le dije listo pues yo dije no lo primero que tengo es garantizar lo que gano acá y cerré mi primer cliente le dije pues bueno te ayudo con todo esto te cobro 350 dólares mensuales 7 mil pesos para pues yo sustituir mi empleo y ya dejé mi empleo ahí que duró 10 meses e hice esa transición pero yo realmente en el empleo me escabullía por ratos comía en 15 minutos lo demás tiempo le dedicaba a contestar mensajes a estudiar y también de alguna otra forma se dieron cuenta que yo hacía otras cosas fuera del empleo entonces me decían que mi celular sonaba mucho que porque estaba mucho en el celular y todas esas cosas que pensaban que era pues una pérdida de tiempo ¿no? y literal tenía una jefa me sentó y me dijo ay mira es muy notorio que tú haces otras cosas y aparte tienes como que ingresos por fuera porque de repente no es normal pues ayer lo veía raro pues por repente no nos pagan y tú tienes pasta comida y cosas así yo decía bueno pues aprendí a ahorrar y todo eso pero si era realmente los ingresos digitales que era como un extra claro se dieron cuenta no supieron el que exactamente pero pues me dijeron lo que haces o el trabajo acá puedes crecer y todo me quisieron pues dar una otra forma de decir que estaba mejor acá y le dije denme un minuto lo pienso y ya le dije no lo que hago yo prefiero lo que estoy haciendo es lo que amo y pues denme oportunidad una semana le arreglo las cosas le entrego todo busca alguien más y listo y ya lo hice todo por buenos términos siempre nunca me ha gustado hacer a la onda ni nada eso cuando tiene una responsabilidad de siempre entregar todo en forma entregué bien y listo ahí fue cuando ya a partir de ese momento a vivir del mundo digital lo que muchos sueñan y ahora sí pues bueno qué consejos le puedes dar a personas que están en ese momento en el que tú estuviste es decir imagínate que tienes un restaurante o imagínate que yo sé que es diferente anunciar un producto digital que anunciar un producto físico pero vamos a pensar en términos generales y decir qué cinco tips le podría regalar a todos los que nos están escuchando el día de hoy en los cinco minutos que nos quedan de programa para que les ayudes a ellos a poder comercializar su producto vamos a hablar de productos digitales en esta ocasión ¿verdad? es decir ¿qué le dirías? ¿cuáles son esos cinco consejos que deben de seguir para poder vender en línea? Sí, bueno prácticamente yo cuando empecé a implementar eso me di cuenta que pues la metodología de venta al final se adaptaba para todo mercado o sea porque era la base era vender y yo creo que el éxito de cualquier negocio pues es un mayor número de ventas entonces la metodología en realidad sí se adapta yo mi primer tip que compartiría es que lo que me ayudó en esto es identificar lo que realmente me gusta hacer identificar y ponerme en ello y va ligado a todo porque igual uno puede emprender en cualquier negocio no sé de accesorios de cosas porque crees que puedes ganar buen dinero o porque es rentable pero si no te gusta el último ese mercado o eso que te introduces pues termina siendo como un poco frustrante o sea te estresa o sea no te diviertes pues al menos que inviertas y no estés en el negocio pero si haces un negocio o sea simplemente por dinero y no por pasión yo creo que no tu primer consejo es si vas a emprender emprende con pasión es decir algo que realmente te apasione para que le metas todas las ganas ¿cuál sería el segundo tip? es ahí el segundo y el más importante es que pues realmente cuando entras al emprendimiento al emprendimiento te das cuenta que es toda una profesión o sea es estudiar de nuevo o sea la escuela literal no te preparó nunca ni el sistema ni al menos que tengas que haga negocios pero nadie te prepara para esto te enfrentas a un mundo totalmente diferente y mi segundo tip sería invierte mucho en educarte a ti sé que como dices todos tenemos pues cosas necesidades y ir mejorando las cosas pero a veces es mejor o sea invertir en uno que preferir pues comprar ese celular nuevo o actualizar algo es mucho mejor invertir en ti y con lo que tienes hacer lo que puedes y totalmente de acuerdo contigo yo creo que es fundamental eso que dices y la gente creo que es en lo que más ponemos luego nos detiene invertir en nosotros esas barreras mentales como dices tú que dices hoy como a comprar un curso que cueste mil dólares no hombre primero cambio el celular cambio la tele arreglo el carro cuando dices no si invierte en ti probablemente puedas comprar tres celulares en lugar de uno ¿cuál sería el trip el tip número 3? ok el 3 sería la parte ya de como pareciera obvio pero es comenzar a implementar todo eso que has aprendido porque también recordamos que el tema de llenarnos de libros de información y si no la llevamos a la ejecución las cosas no cambian o sea aprender es clave pero también comenzar a experimentar aplicarlo prueba y error y estar intentando y aplicando todo ese paso a paso para hacer que las cosas cambien parece algo obvio pero mucha gente se salta a veces ese paso he conocido mucho a veces hay procesos donde yo me incluyo que lo pase a veces uno piensa que por leer mil libros ver mil cursos ya te la sabes de todas si tienes conocimiento pero si no lo llevas a la práctica si no lo ejecutas en tu negocio no van a suceder las cosas de nada sirve el conocimiento si se queda en conocimiento y no en implementación ¿cuál sería el tip número 4 Zahid? definitivamente empezar a apalancarnos de las redes sociales y de sus algoritmos a sus algoritmos me refiero a toda la inteligencia artificial que hoy en día han desarrollado las redes sociales que es lo que nos permite llegar a clientes potenciales porque existe la parte podrías decir que de venta orgánica y venta tráfico pago la venta pagada yo empecé a transitar también en esa parte porque al principio vendía orgánico alguno lo sigo haciendo pero me di cuenta que también el apalancarnos de los algoritmos de la inteligencia es vital o sea para que tu negocio siga creciendo porque orgánicamente tienes de alguna otra forma un límite a donde puedes llegar y pagando por pauta por publicidad estratégica llegas al número de personas que quieres obviamente es un negocio hay que invertir y ahí en esta parte el tip que yo les recomendaría comenzarse a mostrar en redes sociales háganse sus cuentas ya sean marcas personales o apalancarse de lo que es la red social ya sea con lo orgánico y lo pagado y el tipa y yo estoy totalmente de acuerdo con Saíd es o sea lo orgánico está padrísimo pero está limitado a tus seguidores y a tu alcance si tú empiezas a pagar y lo haces de manera efectiva vas a poder llegar pues prácticamente ilimitado verdad por decirlo de una manera si también lo sabes hacer y el último tip en el último segundo así muy breve cuál sería el último tip para completar los cinco para todos los que quieren vender en línea yo creo que ahí lo más padre sería que si tú ya traes cierta experiencia en algo o algo yo lo llamo comparte tu talento con el mundo o sea todos tenemos algo bello que aportar algo que enseñar y definitivamente llevar personas compartirlo con otras personas es lo que de alguna otra forma nos conecta más con esa parte del dar del servir y definitivamente es una activar una nueva fuente de ingresos dentro de nuestro negocio un ejemplo muy rápido es que tú tienes un negocio por ejemplo de pastelería tienes una pastelería ¿no? eres muy bueno haciendo los pasteles o sea tienes una pastelería exitosa ya vendes en línea ahora pues te puedes convertir también digitalmente en alguien que enseñe esos conocimientos y no solo llevarlo a seminarios o educación presencial sino que hacer tal vez seminarios web hacerte un curso en línea un ebook donde tú compartas todo lo que sabes con otras personas que también quieren aprenderlo excelente Zahid oye pues muchísimas gracias por compartirnos estos cinco tips yo creo que son muy buenos y que básicamente los llevaste de la mano hazlo con pasión capacítalo ponlo en práctica utiliza las redes sociales y después todo lo que has aprovechado compártelo con el mundo Zahid si alguien quiere ponerse en contacto contigo quiere aprender sobre ti sobre lo que tú haces en tu academia ¿en dónde te pueden buscar? claro pues bueno en Instagram me encuentran como soy Zahid Torres arroba soy Zahid Torres ahí normalmente siempre les contesto mucho más rápido pueden encontrarme también en mi canal de YouTube tengo contenido de valor apenas el canal de YouTube no tiene mucho que inició pero tengo por ahí mucho contenido de valor que pueden aprovechar cómo hacer tu primera campaña y cosas así entender un poco más la venta digital me encuentran como Zahid Torres Marketer y en Facebook en mi página de Facebook me encuentran como Zahid Torres entonces por ahí pueden contactarme yo he ya desarrollado varios programas pero hoy tengo una academia y un proyecto que es el que le estoy entregando todo lo máximo que se llama pasión y monetización de hecho de lo mismo que les comenté sobre hacer lo que nos apasiona y monetizarlo esto por medio de internet y bueno yo aquí en este programa pues ya de manera más detallada y desarrollada nos llevo un paso a paso para adentrarnos a la venta digital bueno pues ahí lo tienen mándenle un mensaje díganles que les interesa entrar a pasión y monetización o mándenle un mensaje para preguntarle para decirle que lo escucharon aquí en Emprenda Online y muchas gracias Zahid por compartirnos todo ese conocimiento tan valioso muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando ha sido un placer acompañarlos y que nos acompañen en esta transmisión de Emprenda Online y espero que nos sintonicen la siguiente semana y recuerden no sean espectadores y moneticen sus ideas nos vemos la siguiente semana hasta la próxima ¡Gracias!